Ese p*** me tocó a mí, porque yo tenía 5 años y nunca se muere. Frida Sofía reapareció ante medios de comunicación después de haber sido agarrada por las autoridades y llevada a sus instalaciones, en Estados Unidos, específicamente en Miami, Florida. Ahora la joven reapareció y habló acerca de su próxima audiencia, su relación con su madre, después de que su media hermana partió de este mundo, así como la querella legal interpuesta en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Al salir de un restaurante en Miami, Florida, Frida Sofía fue cuestionada por algunos medios de comunicación, donde hundó sobre diferentes temas, como por ejemplo, el juicio que tiene por los contratiempos ocasionados a principios de enero en un famoso restaurante. Me veo tranquila, el que nada bebé, nada p***, nunca. O sea que... Más adelante, Frida Sofía fue abordada sobre cómo ha llevado estos tiempos, sin su querida media hermana. Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía, con tan solo 24 años de edad, partió de este mundo, a principios del mes de septiembre. Ambas tenían una relación muy cercana, de hecho, ambas se dejaban ver en muchas ocasiones a través de redes sociales. Es mi ángel y me propede contra cualquier cosa. La joven de 30 años de edad le platicó a las cámaras y micrófonos que ella aún conserva, un pequeño collar que le pertenecía a su media hermana. Ella recalcó que Natasha es su ángel y que siempre está con ella, a pesar de todo lo malo que le pasa en la vida. Vengo, mira, este es el collar, lo cargo conmigo siempre y ella... Para este momento, Frida Sofía mencionó que su madre, la rockera Alejandra Guzmán, nunca le marcó, para ver cómo estaba después de que su media hermana literalmente partiera de este mundo. No, nunca. Yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a... Para finalizarla, también modelo fue cuestionado sobre la ratificación de declaraciones en contra de su mamá y de su abuelo, Después de que durante el 2021, Alejandra y Enrique Guzmán estuvieran envueltos en una de las polémicas más grandes de nuestro país. Recordemos que en su momento, Frida Sofía había asegurado que su abuelo la había tocado siendo tan solo una niña. Ese p*** me tocó a mí cuando yo tenía 5 años y nunca se me volvió. Frida Sofía finalizó su entrevista diciendo que falta poco para obtener justicia, que la justicia divina tardaba algo, pero que al final de cuentas siempre llegaba. Recordemos que Frida Sofía fue dejada en libertad después de haber tenido fuertes contratiempos en un restaurante en Miami, Florida. Esto se suma a los grandes escándalos que ha tenido la joven cantante, de tan solo 30 años de edad. De hecho, al momento de salir de las instalaciones de las autoridades, Frida Sofía se sintió muy contenta de ver a la prensa, asegurando que nadie de su familia le había contestado ni siquiera el teléfono. Ella dijo que se sentía muy contenta de que al menos los reporteros siempre iban a estar a su lado. Sin embargo, tanto Alejandra como Frida tienen sus posturas. Y a pesar de que sí se han hablado de repente, siempre pasa algo que las vuelve a alejar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.